Hola, si quieres saber cuáles son esos beneficios que te puede dejar el hacer ejercicio desde el día 1 y que además esos beneficios te van a ayudar a resultar mucho más atractivo para las chicas, entonces sigue viendo este video. Por si no me conoces, mi nombre es Laura y esto es Ella te explica. En este canal vas a encontrar muchos temas que hacen referencia a moda, lifestyle, cuidado personal, fitness y cosas que a nosotras las mujeres nos encantan y que a ti tal vez te pueda funcionar para algo. Así que si te interesan estos temas, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video. Entonces, quiero darte las razones de por qué estoy haciendo este video y por qué además quiero hacer una serie de videos que tienen que ver con nutrición y ejercicio. Realmente, para contarles un poco de mí, estoy teniendo una vida súper estresante, no tengo tiempo en el día, lo que hago es trabajar, como malísimo, no hago ejercicio, realmente soy un pequeño desastre en estos momentos. Y me di cuenta que realmente mis niveles de energía están muy bajos, tengo sueño todo el tiempo, no estoy rindiendo, mi atención está por el piso, realmente una serie de cosas de que tal vez a ti te esté pasando en este momento también. Por esto mismo, quiero hacer esta serie de videos en donde además te voy a decir a ti que me acompañes en este recorrido, si te animas, para ponernos en forma, ponernos a hacer ejercicio y tratar de mover estos cuerpitos. Ya entrando en los beneficios, sé que el primero que estás pensando es que el ejercicio funciona es para bajar peso y que es lo que la mayoría de las personas buscan. Sí, realmente esto es un buen beneficio al ponerse en forma, pero resulta que también es de los que dura mucho tiempo, o sea, es a largo plazo el lograr algún resultado de esta forma. Sin embargo, estuve investigando y hay otra serie de beneficios que los puedes ver en diferentes momentos a corto y a mediano plazo y esos son los que quiero resaltar en ti porque te van a ayudar en todos los aspectos de tu vida. Además, en el que te había mencionado al principio, hay muchos de ellos que hasta nosotros las mujeres nos vamos a dar cuenta y nos va a resultar atractivo en ti. El beneficio número uno y que además lo puedes ver desde el momento uno, desde el día uno que haces ejercicio, es que mejora tu estado de ánimo, mejora tu humor, te hace sentir más feliz. Realmente hay una explicación detrás de todo esto y es que segrega serotonina, dopamina, que te ayudan en esta reacción química, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, esto es un buen beneficio porque además imagínate, cosas que te he dicho en otros videos, a nosotras las mujeres nos encanta estar con un hombre que tiene buen humor, que se siente bien consigo mismo, que se siente feliz. Entonces imagínate, si desde el día uno tienes esta sensación y a partir, después de que sales de hacer ejercicio, te reúnes con una chica que te gusta, vas a tener esa, ella va a tener esa percepción de ti. Entonces, beneficio número uno, desde el día uno, ¡cheque! El segundo beneficio, seguramente tú lo has notado si en algún momento has hecho un ejercicio y es que te da mucho más energía durante el día. Sí, a pesar de lo que uno cree que puede ser lo contrario porque haces mucho ejercicio y te cansas, no, te da mucha más energía, te ayuda a enfrentar ese el resto del día, por lo menos si haces ejercicio en la mañana, buenísimo, porque en realidad te da como ese boost de energía que necesitas para el resto del día. Entonces, segundo beneficio, ¡cheque! El número tres es que el hacer ejercicio te ayuda en la atención y en la memoria. Esto tiene muchos beneficios. Primero, aumenta tu productividad, vas a terminar las cosas mucho más rápido, ya sea en la universidad, con los estudios, en el trabajo, en cualquier situación de tu vida y míralo desde esta otra perspectiva. Si estás saliendo con una chica, sabes que a nosotras nos encanta que nos presten atención y que puedan focalizarse en lo que estás haciendo en el momento con nosotras y que nos prestes exactamente así. Pongas interés de tu parte. Entonces, si tus habilidades de poner atención, concentración, si te puedes enfocar muchísimo más en lo que está pasando con esa chica que te gusta, créeme que vas a ganar muchos puntos. Ahora vienen algunos beneficios que pueden tardar un poco más de tiempo, pero créeme que te van a ayudar mucho. El siguiente que te voy a mencionar es que si haces ejercicio con regularidad, con el tiempo, créeme, tu vida sexual va a mejorar un montón. Esa chispa que tal vez te esté faltando en este momento con tu pareja, esa parte sexual con ella va a mejorar muchísimo. Así que, ponte a hacer ejercicio. De número 5 está algo que tal vez no lo sepas y es que si haces ejercicio con regularidad, va a mejorar la salud de tu piel. ¿Por qué pasa esto? Porque al hacer ejercicio, aumenta el flujo de la sangre que lleva nutrientes y oxígeno a todas partes de tu cuerpo, entre ellas incluida obviamente la piel, lo que va a hacer que esté mucho más sana y radiante. Así que, si buscas mejorar que tu piel sea más suavecita y todo, mucho ejercicio es lo que necesitas. El beneficio número 6 es que te ayuda a dormir mucho mejor. ¿Cómo te ayuda a dormir mucho mejor? Te ayuda a que te quedes dormido mucho más rápido. Primero, no vas a tener que estar mirando al techo y contando ovejitas para tratar de quedarte dormido. Además, tu sueño va a ser mucho más profundo, no te vas a despertar tanto en la noche y vas a lograr que al día siguiente, cuando te despiertes, vas a estar mucho más descansado y con ánimos de empezar el día. Y ya de último, el beneficio número 7 que te voy a mencionar es que el hacer ejercicio es una actividad divertida, te saca de la rutina, puedes llegar y despejas tu mente al hacer una actividad física como tal. Y lo bueno también es que ayuda en tu vida social, ya sea porque aumentas esas actividades que si tienes un hijo, lo llevas al parque, juegan un poco esa actividad física, por ejemplo. Si tienes un amigo, pueden ser como partners en apoyarse y hacer ejercicio. Y por el otro lado, si no tienes nadie que te acompañe a hacer ejercicio, el meterte en una clase, en diferentes clases o hacer alguna actividad, te vas a encontrar con un montón de personas y vas a aumentar y mejorar tu vida social. Así que inténtalo, ve a hacer ejercicio. Esta fue mi lista de beneficios extra que puede tener el hacer ejercicio. Dime qué tal te parecieron, pero además en los comentarios déjame si tienes alguna rutina en específico que nos pueda servir a modo principiante. y vuelvo a extender mi invitación de todos los que quieran acompañarme en este proyecto de mejorar la salud. También escríbeme quien se anima a hacerlo y sígueme por Instagram. En Instagram voy a tratar de hacer todo el recorrido diario de los ejercicios que hago, tal vez comidas que haga, algo por el estilo y así nos podemos dar apoyo mutuo. Si te gustó este video, dale like. Si no te has suscrito a mi canal, te lo voy a dejar por aquí para que lo hagas y si quieres ver otros videos relacionados míos los puedes ver haciendo click aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye.